Los mexicanos leen en promedio menos de tres libros al año, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nuestro país ocupa el penúltimo lugar de un listado de 108 en los índices de lectura a nivel mundial, fomentar la lectura para recomponer el tejido social. La colonia Camino Verde, en la delegación Sánchez Tahuada, en Tijuana, fue parte de los inicios del programa Crece Leyendo. Creemos que actividades como esta de fomento a la lectura, dirigida principalmente a adultos, donde vengan los padres de familia, reconstruye esa relación que antes la tenían muy bien resuelta y empezamos a generar ahí un nuevo tema que no era común para ambas generaciones. En esta ocasión Margarita Gralia llegó a la Casa de las Ideas en Camino Verde para compartir con el público en general, es decir, vecinas de la colonia, con sus hijos. Escucharon algunos poemas del escritor Chiapaneco, fallecido en 1999, Jaime Sabines. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no huirse, juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse, dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una costilla a otra. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Las actividades de Crece Leyendo continuarán durante los próximos 10 meses en varias ciudades de Baja California, como en diferentes espacios. El objetivo, promover la lectura. Ana Andrade y Yolanda Morales, en síntesis.